King of Gangs Cogito chiquitito jugó contigo Y te abrojó en su senso al hechizo Cogito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Cogito chiquitito jugó contigo Y te abrojó en su senso al hechizo Cogito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Es una lluvia de alcohol que te empapa Una nube de humo que te arrebata Siento el hechizo de sus ojos de gata Que te seducen y en sus garras te atrapa Ese es una sata que ha vacilado contigo Y que ha puesto a gastealando tu amigo La trato de cambiar pero no lo consigo Hoy me hipnotiza moviendo el ombligo Y yo tan receptivo Que me tiene manso Fumando su mano porque no me alcanzo Atrapa pasa ganza y esa no de un paso Ese es por atraso pero me caso Por un choconazo de besos y abrazos Nada de compromiso ese es un reemplazo Una nota loca que yo no rechazo Un fuego en la boca que me quema el paso Un bongabongazo Boito chiquitito jugo contigo Y te embrujo en su senso al hechizo Boito chiquitito te movio el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pescar te llevan Eh 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 Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito provoque a pescar te llevan Ojito chiquitito color verde selva Tiene lo de ella pues huele a su cena Se arrope en una hoja de miel con avena La piel le sabe a mango en almíbar de canela Cautivan sus colores en su tono blanca arena Esa es una sirena que cautiva todas tus penas La nena te lleva donde no te espera Tan fiera que te mata donde quiera Viabela como todos la desean Que espera para que sea tuya y tu de ella Esa juega con tu mente hasta dejarte demente Pero que bien se siente que te echa eliente Ojito chiquitito jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Ojito chiquitito jugó contigo Y tembló con su senso al hechizo Ojito chiquitito te movió el piso Se hizo tuya y suyo te hizo Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito chiquitito jugó que a pescar te llevan Ey, ey, ey Y te hipnotizan los ojitos de ella Te hace volar a las estrellas Ojito chiquitito jugó que a pescar te llevan Ey, ey, ey Gradoado de la Natural High Faith, Faith, Julian, Eliel, Eliel El de los ojos colorados El de los ojos colorados Ojito chiquitito jugó contigo El de los ojos colorados 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 You can see a vous